Es como difícil hablarlo porque yo no quiero que tampoco, esto que estoy diciendo es repetido, porque lo dije en varios lugares. Bueno, es una cosa que ocurrió, le ocurrió a Guillermo como le ocurre a tanta gente y uno lo atraviesa como cuando pasan esas cosas, lo mejor que podés. Uno hace lo que puede, a veces no hace lo que debe, pero hace lo que puede. Si tenés, estás rodeada de tu familia, tenés seres queridos al lado y estás trabajando, en mi caso, que tenga una profesión que amo, que me guste, siempre es más fácil sobrellevarlo. Fue paulatino, no fue una cosa... ¿Cuándo comenzó el deterioro? Él tuvo una CV. Hace ocho años, cinco. Pero el primero lo tuvo hace ocho años. Hace ocho años, sí. De eso se recuperó, se recuperó bastante bien y bueno, después se siguió repitiendo. Supongo que hubiera sido por un problema circulatorio. Guillermo era un gran fumador, así que lo aclaro para que la gente no fume. Para dejar de fumar, ya. Sí. Y él está... Hasta el segundo no dejó de fumar, ¿eh? Mirá. Le costó mucho dejar de fumar. Y bueno, y ahora últimamente ya es una situación más complicada. Últimamente ya no, ya está con respirador y eso, ¿no? Pero bueno... ¿Y él está consciente ahora? Sí. No sé cómo decirte. Por momentos sí. Y por momentos no porque duerme mucho. Seguramente debe ser también la medicación y todo eso. Pero nosotros tratamos de seguir la vida dentro de todo lo que se puede normal. Los domingos se come en mi casa. Ya hace un tiempo que habíamos empezado a comer en casa de las hijas. Me habías liberado de todo eso. Ahora bueno, otros volvieron a comer a mi casa. Él está con ustedes en tu casa. Sí, sí, sí. Él está en casa, sí. ¿Cambiaron el lugar? Porque, bueno, mi mamá estuvo mucho tiempo enferma y en un momento como no se podía desplazar, la pusimos, por ejemplo, abajo, ¿no? Claro. Como un living abajo. Claro. Yo, por ejemplo... Para que estuviera incorporada a la situación familiar dentro de sus posibilidades. Claro. Bueno, a mí me pasó eso. Yo vivía en una casa. Cuando mi hija se casó, ahora me mudé a un departamento. Ahora vivo en un departamento. Lo que sí dejé es el cuarto principal, lo tiene él. Porque tiene tantas cosas. Entonces yo me mudé a otro cuarto de la casa, ¿no? Los otros dos cuartos me mudé a otro. Grande también, pero más chico que el principal, digamos. Que además da el balcón, da la calle, tiene las plantas, trato de que haya siempre plantas, ¿viste? Todas esas cosas. ¿Y le hablás? Sí, sí. Todos le hablamos. Todos. Mi nieta se le meten en la cama y duermen con él y todo. Él tiene tracheotomía. Hace dos años que está con tracheotomía y con bombas de alimento. O sea, que él no habla. ¿Pero reacciona cuando las chicas se meten? Sí, reacciona. ¿Por qué lo conoces? Reacciona. Sí, sí, sí reacciona. Inclusive aún con los ojos cerrados yo me doy cuenta que reacciona. Cuando hay noticias que no son muy agradables en televisión, yo trato de sacarlas porque... Ah, mira. Sí. Él está escuchando la tele y... Sí, yo sé que la escucha y le veo reacciones que no quiero que escuche de compañeros por ahí que... Bueno, lo que pasó hace poco. Con Porca, un Federico, Lupi que falleció la semana pasada. Entonces, preferible, me gustaría que no. Mirá. Me gusta, ¿no? Y yo te digo que sí reacciona porque tiene momentos que uno lo nota más triste y más caído. Y otros momentos que creo que no se da cuenta. Yo una vez lo consulté a Manes y él me dijo que aunque se dé cuenta, se da cuenta de un nivel distinto a la... ¿Cómo se puede dar cuenta uno? Claro, es otro nivel. Otro nivel, ¿no? De sensibilidad o sensación. Que seguramente debe ser así porque... Es todo un misterio, ¿no? Un misterio. Es un misterio. Empezamos a estar en ese estado, ¿no? Es un misterio, es un misterio. No sé exactamente qué pasa porque no me lo puede decir. Algunas personas, viste, que vuelven de algún estado comatoso o... Sí, pero es distinto. Es distinto. Cuentan alguna cosa, pero esto es distinto. Esto es distinto, no. Esto es distinto. Esto no es el caso porque no está en coma. Él está, duerme, se despierta, mira y... Pero no sé si está conectado, tan conectado. Hay momentos en que yo lo veo muy triste. Pero bueno, Dios lo puso en ese camino y uno tiene que tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. Por eso te decía que tratamos de seguir haciendo la vida normal, ¿no? Y se hace la comida del domingo y vienen todos a mi casa y comemos en casa y vamos al cuarto y lo vemos y habla una de sus hijas y después van los chicos y le hablan y le cuentan. Dentro de lo posible. Sí, sí. Porque también... Sí, también es muy desgastante para todos, me imagino. Y también, viste, cuando va pasando tiempo también mis hijas también hacen su vida como es normal, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo con la angustia de lo que está viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!